Vino aquí con 16 años y ahora tengo 21. Como podéis ver aquí tengo algunos recuerdos de los Juegos Olímpicos de Londres. Mi padre que es médico nunca me ha obligado que yo estudiara medicina pero siempre me había gustado y desde muy pequeña mis padres me habían mentalizado mucho de que aunque yo me dedicara profesionalmente a la gimnasia no dejara de estudiar lo que a mí me gustaba porque bueno la vida de una gimnasta como ya sabemos es una vida corta. Mi madre nunca se propuso que yo fuera gimnasta. Mi madre hizo gimnasia a nivel nacional, ha sido campeona de España varias veces y bueno empezó en el mismo club en el que empecé yo, en el Club Jesús María Ceu y la entrenadora fue la misma, me ocupa ya. Bueno ya hemos terminado la primera sesión de entrenamiento, esto es la cafetería de la Blume donde salimos a desconectar un poco cuando tenemos tiempo o a veces en verano lo utilizamos para tomar el sol. Y bueno en nuestro caso todo ese bulo que corre sobre que las gimnasias nos alimentan es totalmente falso y tú ya sabes lo que debes o no debes comer pero no tenemos ni prohibiciones ni nada por el estilo. Aquí tenemos la biblioteca de la Blume, a veces estudio aquí y a veces estudio en la habitación para cambiar un poco de aires y este año he matriculado seis asignaturas y espero poder aprobar todas. Normalmente le dedicamos unas seis horas diarias, seguidme y os enseñaré qué es lo que hacemos. Esta es la sala donde entrenamos, ahora nos toca estirar, hacer un calentamiento y cogeremos aparato, entrenaremos parte de los ejercicios y para terminar nos toca la parte física, de preparación física con Mónica que también es muy importante. Bueno chicos esto es todo, así es mi día a día, por si dudáis de que la vida de un deportista de élite fuera dura aquí tenéis la prueba. Espero que no os hayáis agobiado mucho, como veis no tengo casi tiempo libre pero bueno este tipo de vida está permitiendo que yo cumpla todos mis sueños.